Aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor. Cercanos a María que nos anima a caminar. Con el Ave María y adelante. Ayúdanos a construir una patria de hermanos. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Que esta oración nos ayude a ser cada uno de nosotros forjadores de paz. La paz es posible en nuestro país y la paz es posible en el mundo entero. Un argentino, el argentino más ilustre que tenemos en este momento, el Papa Francisco, está justamente gritando paz en Tierra Santa. Esta mañana justamente nos enterábamos de la noticia, la comentaba la señora supervisora, desde muy temprano el Papa celebrando misa, en el mediodía de Belén, pidiendo por la paz y ofreciéndose, ofreciendo el Vaticano como lugar de encuentro entre israelianos y palestinos. Ojalá entonces, así como tenemos un argentino que intenta construir paz en el mundo, nosotros seamos constructores de puentes aquí donde vivimos. Nuestra Señora de Itatí, ruega por nosotros. Descienda la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre, 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 el отправado entre oratorio, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.